de las zonas de reserva campesina son figuras que la ley contempla desde el año 1994, pero que pusieron en la agenda los diálogos con la guerrilla en La Habana. En Antioquia existe una zona de reserva campesina en el río Cimitarra, en límites con Bolívar y Santander. De ella hacen parte territorios de Yondó y Remedios con 184 mil hectáreas y casi 9 mil familias. La zona de reserva campesina busca proteger a los pequeños campesinos de los proyectos mineros y la concentración de tierras a través de latifundios. Las zonas de reserva campesina que como en el Catatumbo hacen parte de los pedidos de agricultores en las recientes protestas son una figura con casi 20 años todavía poco aplicada. Es un mecanismo también de planeación, de planación y de ordenamiento del territorio y allí pueden haber unas limitaciones. Desde luego también puede haber incentivos y puede haber acuerdos para que haya gran industria, pero pactada y organizada con las zonas de reserva campesina. Aunque la zona de reserva campesina no implica necesariamente títulos colectivos, sí establece límites a quienes quieren comprar tierras al por mayor. Las zonas de reserva campesina están consagradas en la ley 160 de 1994 y son áreas geográficas que tienen unas características ambientales, agroproductivas, culturales que sirven para evitar la concentración de la tierra en pocas manos. Allí no puede llegar un particular a comprar fincas y fincas para hacer una gran hacienda. Se trata de defender la economía campesina. La experiencia de zonas de reserva campesina ya existe en Antioquia, en Yondó y Remedios, pero todavía falta el impulso necesario a través de incentivos y proyectos asociativos.